de la ciudad de México. 355 son ya las personas fallecidas por el sismo del pasado 19 de septiembre. 214 víctimas se reportan en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Edomex, 6 en Guerrero y una más en Oaxaca, según datos de protección civil. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.